Bueno, estamos en la segunda noche de B-Capital que cierra con esta alianza que hace Architect con Olga Piedraíta. De verdad emociona mucho como la moda de vanguardia que hace Olga Piedraíta entra en este universo democrático y que le va a llegar a muchas mujeres que les gusta el diseño, a precios por supuesto muy cómodos. Entonces fue una propuesta donde hay muchos básicos pero que realmente se ve el sello de muchas siluetas de Olga Piedraíta especialmente muchas asimetrías que son características de esta diseñadora y por supuesto hay que destacar los estampados que son bien importantes en la historia de diseño de Olga Piedraíta. ¡Gracias!